hola con todos bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de la magia de sanar podcast hoy tengo una invitada de lujo estamos con la energía vibrando así que este episodio viene recargado la conocí hace unos años gracias a una entrevista que hizo a nada ni tan gente ni tan film y desde ahí he querido que este momento suceda pero yo siempre confío en que el universo pone a las personas y crea los momentos perfectos en el momento ideal y sé que de aquí van a recibir muchísima muchísima magia de esta mujer que admiro un montón la magia de ella es creo yo básicamente toda esta diversidad que ella se ha permitido ser con muchísima libertad tiene una tenacidad una valentía para experimentar por diferentes mecanismos para poder cumplir sus sueños es súper disruptiva en la manera en que comparte los conceptos y sobre todo ella desprende una energía de lealtad una energía de valentía una energía de que lo que tú quieres es posible y de maneras que se sientan alineadas y ligeras para ti así que por favor demos la bienvenida a susana montes ella es una facilitadora de transformaciones personales y guía para su sanación y evolución no les doy la lista de técnicas que utiliza porque quiero que ella misma nos cuente pero bienvenida a su que placer tenerte aquí muchísimas gracias carla bueno el placer es mío me encanta amo 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 gracias por la invitación esperamos aportar muchísimo valor a la gente que nos escucha y bueno a seguir creciendo y evolucionando qué placer tenerte miso quisiera que empecemos contándonos tu historia que te llevó a este lugar que te trajo aquí básicamente algo que me voló la cabeza cuando te conocí fue este concepto de jubilada a los 30 yo he luchado siempre principalmente con mis papás con esto de que tienes que tener tu aporte tener como que el empleo seguro nunca dejes de esta estabilidad no cuando yo escuché de ti jubilada a los 30 porque siempre decías que yo no me quiero esperar hasta los 60 para jubilarme para poder disfrutar o sea no yo quiero construir ya y para mí ese construir ya y disfrutar ya ha sido a través de emprender pero entonces llegas tú e introduces este concepto no de jubilada a los 30 y así what cuéntanos de dónde nació es cuál es la historia detrás de la su que decidió jubilarse a los 30 pues mira carla muy similar a tu historia en ese sentido o sea yo también venía yo venía de ser lo propuesto a la persona pues eso que la educación pues un poco más tradicional de tienes que hacer esto esto y esto y esto y esto y esto y entonces tienes que no o sea tu empleo seguro con estatus y a poder a poder ser si cobras bien mejor verdad para sobre todo de cara a la galería para decir en qué empresa trabajas cuánto ganas no en cuanto cobras al mes qué estilo de vida tienes no porque lo importante siempre es estar no y dar una imagen de cara a la galería vale no lo olvidéis nunca importante este mensaje no entonces yo siempre seguido las normas no yo he sido una persona que ha seguido las normas lo que creía que tenía que ser yo como buena capricorniana seguía el deber ser tengo un streaming capricornio esto quiere decir que a mí lo de las normas el plan la organización las metas es una cosa que llevo en mis venas no sea no lo puedo evitar entonces yo nunca me cuestionado nada he sido como la típica persona súper obediente no que siempre ha hecho todo de la manera más excelente posible o exigente este es otro concepto verdad pero en el fondo en el fondo ya durante mucho tiempo mucho tiempo yo no o sea yo no me sentía bien o sea muchos resultados de cara a la galería muy buenos extraordinarios por cierto cosa que yo no le quito mérito porque hubo un trabajo ahí detrás por supuesto o sea tampoco vinieron así por ciencia infusa o mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás pero realmente yo no me sentía bien o sea desde hacía tropecientos mil millones de años si te digo la verdad yo no sé en qué momento me tampoco me sentí bien o sea igual estos ya desde que nací pues o sea ya nunca me sentí bien pero yo no era consciente hasta los veinti algo de años no y guau y entonces ese esa yo siempre vivía en un estrés constante en una preocupación constante en una frustración constante o sea esos eran mis estados emocionales no muy debajo siempre muy debajo con la energía baja como que me faltaba un poco de ilusión por la vida como que no sé esa era era algo pues tremendo 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 no sea de verdad o sea de replantearme muchas cosas no encontraba mi lugar no antes hablábamos carly yo del vacío de sentir ese vacío puf madre mía lo he sentido tropecientos mil millones de veces en mi vida no esa sensación de vacío de nada te llena ya nada te ilusiona siempre me estaba preocupado preguntando y ahora qué ahora qué y ahora qué mirando para el futuro en un incertidumbre constante o sea mal vale o sea emocionalmente mal claro cuando tú estás tan mal y es pasado por tanto y súper contrapuesto a lo que se veía externamente no porque tú me dices que tenías todo como que este éxito externo a la galería como tú lo llamaste y te sentías así por dentro que loco claro o sea por supuesto por supuesto o sea yo yo siempre digo algo que es bastante triste pero es que es así el día que me gradué de la de la universidad yo estoy derecho de administración dirección de empresas y fueron seis años muy duros vale para mí para todos mis compañeros o sea pero bueno yo estoy hablando de mi historia no bueno pues yo terminé la carrera pues con una media de sobresaliente y más de 20 matrículas de honor vale en una carrera súper competitiva vale entonces yo lo puedo decir porque los resultados están ahí una media de sobresaliente tanto en administración de dirección de empresas como en derecho vale pues a una persona que había currado muchísimo lo indecible de lunes a domingo había estudiado o sea de una capacidad no de estudio alucinante de perseverancia alucinante de disciplinas porque para estar así seis años o sea impresionante yo venía ya de una matrícula de honor y bachillerato o sea quiero decir una persona que llevaba toda la vida así pero bueno la universidad fue especialmente difícil estaba tan triste tan triste porque yo creo que esa es la la emoción tan triste pero tan triste tan triste tan triste que yo cuando se acercaba el día de la graduación ni siquiera me quería graduar porque decía para qué guau y creo que era la segunda de mi promoción la primera era un jeta la verdad porque es así era un chico que bueno en fin se aprovechaba un poquito pero bueno entre el número uno y el número dos no de mi clase de mi promoción quiere decir era una persona muy exitosa pero ya no sólo de los resultados yo me consideraba también una persona muy querida por mí todos mis compañeros por los profesores porque siempre he sido una persona muy empática que trataba de ayudar a los demás no o sea siempre tuve esa parte sociable aunque siempre como que con mis objetivos y tal pero era como yo era una persona amable no era como ahí me dedico a estudiar y no miro para la gente o sea así o sea yo era una persona muy dedicada a mis objetivos pero me sentía muy querida la verdad o sea quiero decir muy querida muy valorada o sea no no tenía esa falta no decir hay es que no me reconocen hay es que no me no me tal no o sea yo me sentía en ese sentido también o sea no sólo era la parte de qué resultados tan extraordinarios tienes pero en realidad estaba tan triste tan triste tan triste que yo ni siquiera quería celebrar mi graduación me acuerdo que fue buscar el lo digo como ejemplo que fui a buscar mi mi vestido de graduación nos graduamos en enero cosa que es muy raro porque normalmente las graduaciones son en verano y me acuerdo que fuera dos semanas antes no y yo estaba buscando vestidos para graduarme y me preguntó la chica que si me graduaba en verano no si me faltaba un mes y le digo no me graduó en 15 días como en 15 días como te vienes 15 días antes no o sea era como muy poco tiempo y yo diciendo por dentro pues a mí me sobra o sea quiero decir aparte de que tenía que terminar la temporada de exámenes y para mí eso era lo primordial pero fijaros que ilusión o sea o tú tienes ilusión por algo como un viaje o algo así estás como yo por lo menos yo hago la maleta de días antes de aquí decir o estás mirando planeando el viaje no porque te emociona el proceso a mí o sea a mí me da igual yo sé que tenía que pagar 70 euros por una cena que ni siquiera iba a disfrutar así lo digo así de crudo yo sabía que tenía que tal que lo mejor había que llevar un vestido más arreglado que sabía que no iba a poner otra vez en mi vida o sea literalmente y que tenía que ir allí pero es que no quería ni recibir pues el acto de graduación o sea que supone que es un orgullo para toda la familia y sobre todo para la persona que se graduó y no sé qué y ta 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 y yo estaba tan triste tan triste tan triste que es que a mí vamos al final fui tengo que decir spoiler fui me lo pasé muy bien en la cena con mis compañeros o sea fue una noche muy bonita o sea bien no pero que bueno en el fondo era una tristeza muy profunda no entonces estar consiguiendo resultados ahí fuera en la área que en el área que sea no esto lo cuento así tal pero puede ser a nivel profesional que tú consigas logros y ascensos y no sé qué o si estás emprendiendo en facturación clientes seguidores qué sé yo lo que por lo que miras tú o a nivel que hemos hablado antes de cuerpo físico resultados a nivel de transformación física resultados a nivel de transformación en cualquier área de la vida no he conseguido mis sueños tengo la familia que siempre quise y tú un vacío por dentro y una tristeza enorme o sea eso o sea tú dices cómo es posible no porque qué te falta y yo no sabía responder no sé qué es lo que me falta yo sé que no es mi lugar yo sé que no estoy con el entorno que a mí me llena que me que me llena el alma que me hace vibrar alto o sea yo ese tipo de cosas las identificaba yo sé qué es lo que hago pero tampoco sabía qué es lo que yo necesitaba qué es lo que a mí me faltaba que quién me podía ayudar o sea yo no entendía nada yo sentía de alguna manera o toda mi vida sentí que necesitaba como guía yo siempre anhelé tener como un mentor no por eso yo ahora me dedico a esto yo siento yo que eran mis carencias entonces ahora lo convertí en algo que me da dinero vale entonces como dicen por ahí capitalice mis traumas no pero claro yo siempre anhelé como tener cuando digo mentor me refiero a un referente no pues que pueden ser unos padres quien sea me refiero un referente decir oye pues sabes que un referente de una persona que te conoce lo suficiente para que te pueda guiar en tu camino no decir oye pues ahora esto pues hay otras oportunidades pues esto pues lo otro pero claro yo era como pues no sé ensayo y error ensayo y error entonces cuando terminé esa etapa me preguntaba y ahora qué y ahora qué no entonces después estuve trabajando por cuenta ajena me fui a operar en el nido luego volví luego empecé en el mundo de la gran empresa todo esto hasta que llegó la pandemia en dieta pandemia no que fue un despertar de la conciencia para toda la humanidad y yo en ese antes de que te decretan el estado de alarma y todo esto yo ya tenía en mente emprender este ese año es que fue muy brutal todo y además bueno yo tenía una cirugía prevista para ese año que luego fue yo viví dos confinamientos en el 2020 me de uno viví dos porque en españa ya fue un confinamiento muy largo y luego yo me operé de la cadera y estuvo estuve cinco meses de baja sin poder caminar sin poder en 2020 falleció mi padre a finales de 2019 dejó mi trabajo por cuenta ajena empiezo el negocio o sea fue la catarsis pero sin grande no ahí fue mi gran despertar ahí fue cuando contraté mi primer mentor formal que yo en aquel momento qué te hizo antes de que nos sigas contando qué te hizo contratar tu mentor o sea tenías de esta sensación de vacío tenías haciendo como que o te dicen que te falta no tengo ni idea o sea todo pero no sé no sé algo entiendes o sea no no encuentras ese por qué que te hizo contratar un mentor pues yo o sea es que ni siquiera lo estaba buscando vale esto también es importante decirlo a veces yo me acuerdo de la frase de una chica que seguía en instagram que en plena pandemia cuando aquí en españa por ejemplo recientemente habían decretado el estado de alarma que decía las crisis son necesarias para quienes necesitan vivirla porque es una maestría no y fue un momento de crisis para mí porque en ese momento se acabaron los proyectos profesionales pero yo seguía cobrando por cierto en el 2020 fue el año que más cobré en toda mi vida porque además hacía otras cosas yo estaba de mentora en un máster de marketing digital o sea yo hacía otras cosas no tutorizaba proyectos fui coach o sea en un proyecto público o sea hice un mogollón de cosas no luego cogimos el club de tenis mi hermano y yo o sea es como me cogí una baja yo yo estuve forrada en 2020 eso sí no podía caminar ni salir de casa el caso es que porque eso fue eso fue muy heavy porque dices no si tienes tiempo y dinero lo tienes todo mentira bien este es el spoiler pero antes de todo eso yo seguía ya seguía en redes no personas y tal y cual yo conectaba mucho con una persona que tenía como un canal de whatsapp donde iba compartiendo cositas y tal y un día pues de esto de que cuando se crean relaciones genuinas porque ahora ya dudas un poco de qué relaciones se puede generar o sea hay evidentemente hay personas no en las que puedes generar relaciones genuinas pero como que se ha profesionalizado todo demasiado bueno yo lo veo como un poco todo no sé cómo decirlo forzadillo voy a decirlo así cuando una red social por definición es social pero bueno entonces lo veo un poco tal no y yo me acuerdo un día de hablar con no sé cómo o sea como que empezamos a hablar no hoy y pero no me acuerdo no sé si yo le escribí y le o le comenté algo no sé cómo tal y entonces un día empezamos a hablar y entonces me hizo como unas cuantas preguntas pero yo ni si me había pasado por la cabeza contratado a este señor vamos o sea ni de ni de broma o sea no no era algo que tenía pero empezamos a hablar tratada me empezó a hacer unas preguntas entonces yo le empecé a contar cómo me sentía y ahí apareció la palabra frustración no sé qué bueno así una serie de cosas no wow y empezaste a nombrar esto que sentías justo y empecé a identificar qué es eso que me estaba pasando porque lo que ocurre muchas veces es que ni siquiera sabes lo que te está pasando lo único que quieres cambiar la situación en la que te encuentras o sea porque es real o sea no quieres profundizar a ver nadie quiere hacer el cambio en realidad esto es así es me siento mal me quiero sentir bien punto me da igual porque me siento mal me da igual cómo se llama la emoción que estoy sintiendo me da igual todo lo que sea tómate la pastilla y solo no me quiero sentir así y solo buscas eso y es como claro es una visión limitada vale porque claro eso tiene mucha más profundidad de lo que podemos ver entonces no es me siento mal y me siento bien y ya está o no es quiero hacer una transformación física y te doy es que tiene una profundidad mayor no entonces ahí empecé a nombrar todo eso que me que me estaba pasando no y él como que me ayudaba con esas preguntas así tipo coaching no y tal y sacando y tatata no y yo de aquella ya ya o sea ya digo yo ejercí como mentora ya en la universidad en escuelas de negocios o sea yo ya ese rol yo ya lo venía haciendo es más yo el formato de mentoring dentro de las empresas yo solo viví en mi primera empresa cometí tres años o sea eso yo lo viví para mí para mí es súper normal tener o sea empezar a tener como un referente que te y te apoye no pero nunca lo había pensado que curioso siempre lo había mirado desde un punto de vista de profesional porque sí que es verdad que había hecho procesos de coaching a nivel profesional pero procesos de coaching de dos años de bueno donde me hice talleres en sicilia o sea una locura sí un proceso que era profesional y para empresas más un proceso de pasta y con un montón de talleres ahí conocí herramientas de facilitación bueno en fin además como lo aplicaba el mundo en el que yo estaba porque yo de alguna manera como estaba en el mundo de la gestión de equipos y gestión de proyectos pues yo hacía de coach de mentor de profesora de lo que hiciera falta porque era el rol como de scrum master que teníamos entonces teníamos mogollón de herramientas de gestión de proyectos mogollón de herramientas de gestión de feedback de equipos que si el feedback rap que si esto que si retrospectivas bueno en fin yo estaba en el mundo ya y perdón que te interrumpa ahí qué importante es destacar esto de que por más que tú hacías ese trabajo externamente internamente no estás conectado como hablábamos con este ejemplo de hay veces que nosotros o sea no no es posible ver la etiqueta de la botella si estás adentro necesitas salir y cambiar tu perspectiva y tú estás metida en este mundo entre comillas no pero no tenías idea que ese mundo también tenía que ver contigo es que yo además todo eso yo lo vinculaba a la parte profesional entonces para mí estaba como si fuera algo separado es decir sí que es verdad que al trabajar en esto porque yo me había hecho cursos de coaching pues te puedes imaginar como scrum master yo tengo las certificaciones en inglés las más prestigiosas del mundo o sea tenía mucho 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 conocimiento y conciencia también no porque evidentemente o sea vas ganando conciencia que sea de manera inconsciente pero todo eso para mí no sé cómo decirlo estaba orientado al mundo profesional no hice el match no me preguntes por qué esto es algo que acabo de conectar ahora no sé por qué no hice el match para la parte personal porque yo en vez de contratar a una persona que era un facilitador un guía o un coach para la parte profesional no buscaba yo la parte personal o sea o sea yo no conectaba eso para mí es claro porque yo no lo conectaba porque para mí mi dolor en ese momento estaba con respecto a la parte profesional que es yo no me encuentro en el sitio o sea claro yo no me encuentro bien el sitio en el que estoy siento que toco techo o sea yo lo que quería cambiar en la parte profesional entonces que estaba buscando entiendes guías coaches mentores lo que sea pero en el ámbito profesional y es como esta falsa ilusión que nos contamos no cuando ya me cambio de trabajo ahí sí me voy a sentir bien cuando ya tengo el cuerpo que estoy buscando ahí sí me voy a sentir tranquila cuando ya tenga la relación ahí sí es como que cuando ya viaje no o sea en este momento te tienes que empezar a sentir como tanto quieres para que puedas disfrutar de eso que suceda totalmente pero para claro para mí yo no veía nada más en ese momento o sea ni siquiera contemplaba las emociones a mí eso me da igual o sea lo digo así de claro o sea ni siquiera como hombre no claro o sea es que me da igual como sentirme o sea yo lo único que quería sentirme yo lo que quería era sentirme realizada y plena en el trabajo que desempeñara que fuerte no o sea para mí no no o sea no me planteaba más cosas era mi dolor es como si tú a través de lo que hablábamos antes caray yo no con el cuerpo físico dices es que el problema es mi cuerpo entonces qué voy a hacer buscar gente que se dedique a temas de pues eso que yo sé yo dietas entrenamientos alimentación nutrición de la gente que está hoy dices tú no no pero es que el tema es mucho más holístico claro pero eso lo descubres después a ti te duele que resulta que tiene una relación de pareja no sé qué pues a lo mejor vas a todos los terapeutas de pareja sexólogos me lo estoy inventando no sé qué todo relacionado a la pareja y luego te das cuenta y te haces un máster claro evidentemente entonces es un máster en eso y luego te das cuenta que claro un trasfondo desarrollo personal espiritual y de conciencia o sea que es algo mucho más holístico que sí que a ti te afectan el tema de la pareja o que a ti te afectan el tema físico que este tema bueno pues a mí donde me afectó fue en el tema profesional porque ahí sí que tenía yo el dolor más grande el no sentirme yo realizada en lo que yo estaba haciendo profesionalmente ahí ese es mi dolor más grande o sea por encima de cualquier otra cosa porque nada que no podía que no tenía cosas que me dolían vale pero ese era como es que es mayor dolor exacto no lo puedo permitir o sea esto no o sea te compro lo que quieras pero esto no te lo compro no entonces para mí estaba como disociado ese es el punto no o sea por eso yo buscaba toda la formación que yo hacía todo tal orientado a la parte profesional claro tengo mucho bagaje todo lo que tiene que ver con reinvención profesional con búsqueda de propósito mi madre carla de verdad carla o sea me hice todos los cursos habidos y por haber de propósito pero todos escuela de propósito curso de no sé qué despido a tu jefe me los hice todos 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 reinvención profesional cambio de carrera profesional todo lo apliqué todo ayudé a gente tengo experiencia en bueno ayudar a gente en cambios de carrera en o sea claro porque al final te haces una máster en eso no y vuelves a esta frase no es que ya hice todo pero nada funciona pero nada funciona claro o sea bueno y estaba todo por ahí pero claro qué pasa que tú haces 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 todo ahí yo sigo sin sentirme bien qué fue lo que te llevó a hacer clic qué es lo que me frustra pues ahí yo siento que que no fui yo que fue algo superior o mi alma lo que sea que dijo bueno pues voy a empezar a escuchar a otras personas como más de desarrollo personal vale que yo en ese momento no sabía ni que era desarrollo personal porque yo hasta ese momento leía sí que es verdad que leía libros de autoayuda pero que no ubicaba yo en mi mapa no ubicaba o sea no ubicaba yo simplemente buscaba cosas y ya está que me resonaron un poco o sea ni ni siquiera yo tenía este concepto que tengo ahora ni muchísimo menos y ahí fue cuando yo digo seguía este señor argentino por cierto y empezamos a hablar y no sé qué y no sé cómo coincidió que teníamos la misma fecha de cumpleaños también o sea unas cosas de sincronías sí sí porque además es una fecha como curiosa porque es el 28 de diciembre justo en medio de las navidades el día de los santos y docentes una cosa rara no sincronías que yo le llamaría ahora no pero en ese momento dice hay que coincidencia hay que coincidencia y ahí hablando 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 dice bueno pues eso es un proceso entonces él me explicó porque yo era lega en 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 la parte personal no sé cómo decirlo no tenía idea no entonces me dice bueno ese proceso de transformación personal es el que hace gente como por ejemplo entonces ahí me citó tony robbins o proctor así unos estos grandes no que en ese momento pues yo no conocía no conocía en profundidad no o sea no 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 ubicaba en el mapa y y me dice bueno y yo que yo creo que en ese momento tampoco ofrecía es como que acababa de iniciar o algo así pero tampoco ofrecía yo también hago este tipo de procesos no acompañó a la gente y tal y y claro ya le pregunté yo como soy directa y al punto digo cuánto cuesta empezamos ya así literalmente sabes como en plan esa parte intensa no total total y ahí ya fue que se abrió no se abrió qué pasa que fue un año de mucha prueba muchísima prueba porque eso a finales de 2019 falleció mi padre después obviamente la apertura de testamento todo esto luego nos enteramos de que nos había dado dejado en legado el club de tenis y de pádel luego se caen los proyectos profesionales pero yo sigo trabajando porque trabajaba para cliente yo estaba en una consultoría sigo cobrando luego me llaman para que me dicen que me van a operar en verano por la seguridad o sea una cosa loca que me van a operar luego entre medias conflictos con el anterior arrendatario porque que si actas notariales que si denuncias que es historia o sea la estructura familiar cambia yo descubro que tengo un hermano en ese momento me voy para barcelona me opero de la cadera o sea decido que voy a dejar mi trabajo por cuenta ajena en cuanto yo me recupere de la baja o sea cuando salga de la baja y me recupere decido que voy a emprender inicio otro proyecto de emprendimiento o sea inicio mi otro como proceso de emprendimiento después de todo ese proceso de transformación personal o sea yo pienso en el 2020 digo todo eso fue eso en el 2020 todo 2020 en medio de la pandemia fue pandemia luego cogimos el club echamos al inquilino que estaba aquí nos denunció nos denunciamos levantamos la nota notarial o sea pusimos las cosas a funcionar porque estaba todo bueno automatizamos muchas cosas yo me llaman en agosto que me voy a operar en septiembre así en cuatro semanas empiezo a hacer un preoperatorio es que es muy loco esto tengo que ir a mil kilómetros de mi casa operarme de la cadera estoy otros cinco meses de baja en el medio claro como estábamos con tenemos que contratar a alguien que no sé qué o sea se tenían que ordenar todas las cosas había que presentar un impuesto sobre suceso o sea fue como una locura momento quiero saber cuál era tu mecanismo para gestionar todo lo que estaba pasando en ese momento pues yo si yo no llego a estar con mi querido juan soria en ese momento yo quiero que me hubiese vuelto loca porque ahí digamos mi entretenimiento entre comillas era esa parte de desarrollo personal que estaba viviendo entonces yo me enclava yo todos los días estaba dos horas estudiando leyendo todos los días y me y ahí fue cuando empecé con hábitos ya pero en plan rutina no es decir medito hago esto hago lo otro papa 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 no y ya empiezo a tener como otros tipos de estructura de vida no ya desde la desde la pandemia empecé a tener como otra estructura no ok hago deporte por las mañanas luego justo medito porque tengo más tiempo porque luego empiezo a cambiar un poco mi vida en ese sentido entonces ahí empiezo con o sea mi digamos mi ancla en ese momento puede tener una estructura de hábitos de estar pues eso de meditar yo hacía ejercicio ya entrenaba y todo esto pero bueno como como más importancia todavía de irme a dar mis paseos por la naturaleza y de estudiar y leer como si no hubiese un bañán pero literalmente o sea y yo no sé cuántos libros me he leído una locura fue mi ancla porque si yo no tengo eso en ese momento me quiero tirar del quito piso por lo ver si además ese verano fue cuando también me contrataron por un proyecto público como coach que de verdad compré súper bien o sea hice un montón de trabajos como adicionales termine los que ya tenían o sea mis colaboraciones aparte no porque yo siempre tenía mis fuentes de ingresos extra no siempre es que como tengo el concepto de o sea yo nunca tuve lo de tengo una única fuente de ingresos eso para mí nunca existió en la vida de uff no 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 yo siempre diversifique pero inconscientemente y esa fue mi ancla en ese momento claro fue lo que me funcionó porque es que si no tú date en cuenta yo estaba en el hospital ya era medio consciente pasando 12 días fatal pero yo en ese momento seguía como anclada a mis pues a mi estructura no a mí cuando me vine para casa y tuve que estar tanto tiempo con o sea siendo una persona dependiente yo no me podía vestir pero yo no podía doblar la cadera claro yo no me podía me tenían que ayudar a salir de cama a entrar en cama a ir al baño salir o sea yo empecé a vivir la vida desde una silla de ruedas es que fue un aprendizaje claro porque literal todo esto que me compartes siente como un renacimiento no totalmente absolutamente fue una muerte muy necesaria muy necesaria de bueno ahora ya estoy muriendo cada dos por tres cada día muero y pero si lo vemos como esto como de verdad una muerte simbólica simbólica si quieres que murió de ti y que renació para mí es como esa vieja versión que me tenía tan estresada tan frustrada que no me permitía disfrutar absolutamente nada para mí sólo existía mente 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 pensar 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 la que me permitió conectarme con mis sentimientos que hace ese momento no o sea no no o sea y mis emociones o sea esa vieja versión de papa papa no sea como que objetivo 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 meta 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 papa o sea una detrás de otra sin pararme a sentir sin pararme a ver qué es lo que yo quiero qué es lo que yo no quiero o sea esa vieja versión tenía que morir porque había cumplido su función ok ya conseguiste todo esto ya llegaste a todo esto ya tal ahora hay que cambiar de etapa o sea yo no sé si fue el retorno de saturno que dirían astrológicamente a mí me coincidió no por fechas pero esa vieja versión de ya no va más porque si me funcionó durante un tiempo que me permitió anestesiar oye pues tenía que tirar tenía que tirar la supervivencia o sea yo llevaba yo siempre digo lo mismo llevaba como una armadura encima que es la que me es la que me permitió salir a la guerra y sobrevivir pero una vez que se pasó la guerra era innecesario seguir llevando esa armadura claro y que renació quien renació luego de todo este caos de todas estas dificultades y de todo que a la par de toda esta coexistencia porque creo que tu caso de vida es un muy ejemplo de esta coexistencia de que están pasando todas estas desgracias entre comillas pero también estoy recibiendo mucha abundancia o sea sigo manteniendo como que todo esto pero ok tengo estos dos polos quien quiero alimentar ahora quien quiero que renazca qué versión de ti renació y empezó a construirse ese momento claro es curioso porque hay mucha gente que yo sé que tienen el issue del dinero no de que no manifiestan toda la abundancia que quieren o que les gustaría y tal y claro para mí nunca fue un problema es entonces yo por eso en el 2020 yo tenía tiempo y dinero o sea a casco por las dos cosas o sea para lo que necesitaba si total no me movía de casa no podía ir a ningún lado estábamos encerrados en el primer confinamiento que el segundo estaba yo que no podía desplazarme no podía no podía ducharme no podía hacerme la cosa me volví dependiente de mi madre otra vez cometió ocho años eso es que era como o sea locura máxima no sea como en plan claro ya aprendes yo que soy súper independiente y súper tal pues yo me dejaba recibir también o sea tampoco tenía ningún problema o sea porque era lo que necesitaba no total que yo sé que hay mucha gente que tiene un issue con el dinero pero para mí no era un tema por eso yo siento que tú recibes en o sea todo lo que fluye a lo que no ni siquiera le prestas es que porque no es necesario para ti porque fluye ok ya ya no tienes o sea ya no tienes el foco en eso y eso fluía o sea quiero decir yo tenía tiempo y dinero pero no tienes nada más y ahí claro no tienes nada más y obviamente yo estaba pasando por un tema de la cadera pero yo de salud estaba bien quiero decir estaba tal pero bueno si te tienes que yo tuve que aprender a volver a caminar porque para ir todos los receptores en la cirugía o sea fue un proceso de recuperación muy lento y muy tal vale claro que eso también es como hay muchos miedos que vuelven bueno en fin muchas historias el tema es que claro yo decía guau ese no ha sido todo esto sigue igual porque hay o sea porque generas ya digo las ofertas económicas yo me plazo un año sin hacer nada triplique mi termostato financiero sin haber trabajado durante un año y dice esto cómo es esto tiene que ser de aquí porque sabes algo tengo a nivel de programación subconsciente porque esto no es normal yo llevo un año entre comillas sin hacer nada verdad o sea con todo mi proceso de transformación personal obviamente iniciando nuevo negocio haciendo no sé qué pero todavía no y claro pero tú dices yo tengo tiempo y dinero pero eso para mí no es un valor no es un valor guau qué fuerte esto porque al final estabas teniendo todo lo que era externamente necesario para sentirte de cierta manera pero no estaba alineado a ti no estaba alineado claro hay mucha gente que es un valor eso sabes o sea que está bien claro y está perfecto o sea jolín yo quiero tener tiempo y dinero cómo te diste cuenta que no era un valor para ti cómo te diste cuenta que eso no era lo que tú quería porque no me hacía feliz porque yo no me sentía sabes yo no yo como sé que algo me hace feliz no que este concepto de felicidad suena un poco ok tengo la energía alta me apetece levantarme por la mañana tengo ganas de crear tengo ganas de hacer cosas nuevas tengo tengo ganas tengo ilusión no esa 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 motivación intrínseca no extrínseca porque vas a recibir un premio sino que nace de adentro es una motivación que nace de adentro que no necesitas un premio para seguir haciendo eso no necesitas ni siquiera dinero para seguir haciendo eso lo seguirías haciendo porque es tu motivación lo que enciende tu alma que yo diría no pero en ese momento era una miércoles y ahora que hago y además estaba en una crisis profesional brutal porque yo digo yo sabía que iba a querer que iba a dejar mi trabajo por cuenta ajena y que iba a emprender pero no sabía en qué ni cómo ni nada o sea era como menuda crisis me estoy comiendo y además la vida dice mira para que no te preocupes y puedas pensar y vas a tener tiempo y dinero porque si no puede venir la excusa de la mente y decir voy a trabajar de cualquier cosa porque como necesito dinero para comer pero que no yo estaba cobrando por una baja estaba cobrando por la empresa había hecho mis trabajillos de tutorías de cosas yo en ese momento yo estaba cobro 45 euros la hora yo en ese momento que estaba trabajando por cuenta ajena era como oh my goodness no o sea ya estaba feliz si daba una clase cobraba 90 y era como oh dios mío sabes en plan en fin entonces claro la vida es como no te preocupes te voy a dar tiempo y dinero para que lo pienses bien porque hay gente que a lo mejor a mí no ves yo no no tenía excusa tenía que mirar hacia adentro porque el aprendizaje fue que mires hacia adentro que dejes de mirar hacia afuera yo te voy a dejar yo te voy a dar todo para que tú puedas tener entre comillas estabilidad porque si nos vamos a las primeras no a las primeras partes de la pirámide de más lo ves tienes comida tienes seguridad tienes casa tienes todo tal acaba de recibir una herencia de más de un millón de euros en patrimonio es que era como pero que locura es esto yo en mi vida sabes o sea era una locura tienes una nueva actividad económica o sea un nuevo activo para generar pasta estás recibiendo de tu trabajo por cuenta ajena o sea qué locura es esa o sea es que fue una locura o sea realmente fue una locura o sea en mi vida hubiese pensado eso sin embargo eso el sentimiento de vacío estaba ahí yo vivía unas catarsis pero brutales brutales porque a mí me faltaba pues esa dirección ese propósito es el conectar con la misión de mi vida que suena a mí espiritual esto ¿no? pero todos al final venimos a entregar algo de la manera que sea y como sea no importa todos venimos a entregar algo yo no había conectado con eso yo no tenía o sea no había conectado con eso entonces era una búsqueda incesante 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 y de alguna manera como yo decía pues eso quería emprender pero ni siquiera sabía cómo ¿no? entonces lo que yo siento que en ese momento me faltaba y que siempre como que supe por eso siempre fui por el lado profesional pero que no era tanto el lado profesional sino que era como una visión de vida o sea que va más allá obviamente va de la mano ¿no? porque se ha convertido como en mi fuente de ingresos ¿no? y de lo que yo vivo y demás ¿no? pero trabajo y alma para mí van de la mano entonces en estos momentos y a mí me faltaba conectar con eso que era incluso algo mucho más superior pero que yo no sabía yo no sabía ni conocía porque no me conocía a mí misma es más por mucho proceso que yo había hecho aunque supiera que lo que estoy haciendo porque yo en ese momento ya o sea ya sabía que acompañar a gente si es lo que venía haciendo durante todo el tiempo pero es como no puede ser tan fácil no sé cómo decirlo no puede ser tan obvio ¿no? o sea no puede ser tan obvio o sea no sé no es como no puede ser tan fácil lo que se me da fácil para mí que haya gente que se le da fácil cosas que a mí no y esa fue un poco la historia ¿no? desde en ese momento sentir que no había conectado con mi pues con la misión de mi alma con algo superior porque efectivamente pues eso nos vamos a la pirámide y demás luego yo en ese momento buscaba autorealización porque todo lo demás lo tenía cubierto y para mí la parte pues ese desarrollo en ese desarrollo profesional también estaba el desarrollo personal y ahí encontraste como que esto que esta autorrealización ¿no? ahí está ¿cómo decidiste hacer de eso tu como tú dijiste tu misión pero a la vez que tú puedas dedicarte a eso? pues cuando termina cuando empieza 2021 yo todavía estaba de baja con dos muletas caminaba todavía con dos muletas y demás pero ya estaba en proceso de recuperación entonces ahí inicié un proceso de acompañamiento para emprender con este señor que había conocido yo el año pasado ¿el mismo? el mismo al final trabajamos como un año entero el mismo y me dice yo te puedo ayudar con esto ok vamos a por ello ¿no? y en ese momento empecé pues con lo que yo sabía hacer antes o sea con lo que yo estaba haciendo antes trabajando con equipos y demás o sea capitalizándose conocimiento a través de un emprendimiento que en ese momento abrió una cuenta de instagram que se llamaba equipos de valor ¿no? bueno tuvo muchos nombres pero finalmente se llamó equipos de valor o sea yo empecé por lo fácil que era capitalizar mi conocimiento de lo que yo ya estaba haciendo y trabajando ¿qué pasa? que eso estuve un año ¿eh? intentándolo bastante la verdad y empecé con equipo de hecho estuve trabajando conmigo dos chicas que eran colombianas hicieron prácticas conmigo o sea para mí también fue una experiencia pues profesional y de vida ¿no? también durante todo ese proceso pero era como otra vez o sea empecé todo ese 2021 que cuando empiezas con un emprendimiento es como errores copiar lo que hacen los demás ver lo que hacen los demás compararse todo el rato pensar que hay un único camino ahí me de verdad fundí todo el dinero en mentoría de negocios digitales o sea en fin hice todo eso ¿no? como para ay no pues esto es lo que hay que hacer porque yo todavía estaba como en plan claro bueno que es seguir esta receta ¿no? hay que seguir esta receta que es toda la que funcione entonces sabes que te va a salir que te va a salir bien ¿no? que es lo que hace todo el mundo que tiene éxito ay yo voy a seguir lo mismo ¿no? porque es lo que había aprendido spoiler error entonces yo lo intenté lo intenté hice varios lanzamiento no sé qué sé cuánto tal 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 llegué a facturar algo dijo algo comparado con todo lo que invertí pero bueno pero no era lo mío y yo era como que me resistía de alguna manera a aceptarlo pero no por nada sino porque yo me preguntaba ¿y si no qué hago? porque mi pregunta siempre fue ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? no permitía el vacío claro yo en 2020 viví un vacío brutal y yo era como yo esto tengo que llenarlo con algo tengo que llenarlo con algo pero ¿cómo es la vida? ¿no? cuando realmente es que todo se da de una manera a lo mejor mágica y yo luego en 2022 otro despertar muy grande que tuve con otro mentor ahora ya me dejé de mentores ¿eh? pero en ese momento todavía estaba en esa fase por así decirlo que todo es muy válido ¿eh? o sea con esto no quiero ni invitar ni desinvitar ni incitar ni desencitar a la gente o sea lo que se conecten con lo que es eso es que lo hagan desde un nivel no porque lo necesito y o sea sino porque eso es ¿no? y fue otro gran despertar y ahí fue que nació esta ya Susanita que viene a dar esta revolución de júbilate a tus 30 y ahí fue fácil y ahí todo se dio fácil pero fácil es fácil es tú sabes que se habla mucho del síndrome del impostor cancelado sabio yo le llamo síndrome del sabio porque si no me programa a mí esa sabes que se habla mucho de eso cuando haces algo nuevo ¿no? o sea yo no venía estrictamente ni de haber estudiado no sé si me explico ¿no? pero como lo hacía desde no sé cómo decirlo va a ser un poco místico esto como desde mi ser desde mis adentros desde mi alma desde no sé cómo decirlo a mí eso nunca se me pasó por la cabeza yo dije mira yo esto lo voy a reconvertir a marca personal así de claro ¿eh? estos fueron mis razonamientos o sea es más estaba en una mentoría de negocios digitales que perdí la inversión bueno perdí la perdí no la gané porque paré esa mentoría que no resonaba con mis valores y dijo a tomar por saco bueno también tomé ese tipo de decisiones oye he pagado miles de euros es que yo mis inversiones en formaciones cuidado y dije nada nada o sea yo esto no resueno con esta señora así que a otra cosa mariposa y esto yo todo yo misma ¿no? y dije no yo esto lo voy a reconvertir a marca personal porque yo y mis razonamientos así yo puedo hablar de lo que quiera porque como seguro que voy a cambiar yo conociéndome ya ¿no? como seguro que hoy me apetece hablar de una cosa y mañana de otra pues yo me pongo aquí de marca personal y bueno voy compartiendo un poco mi vida y tal ¿no? entonces yo empecé a compartir pues mi transformación y mi cambio que era súper evidente ¿no? sobre todo con respecto a todo o sea ya el año anterior o sea era como ¡guau! un nuevo despertar ¿no? y claro y ahí ya nació esa Susana jubilada 3.0 que se iba a dar sus paseos de porque todo esto nace porque empecé a dar los paseos de contemplación y le llamaba paseo de jubilada porque realmente iba un martes a las 11 de la mañana y digo es que yo vivo como Dios y empezó con todo esto ¿no? y de ahí poco a poco creé un programa digamos de acompañamiento que es el que me gustaría el que me hubiese gustado tener a mí ¿no? con los pilares básicos y en el primer lanzamiento ya facturé más de 10.000 euros ¿no? y eso fue sin mentores sin nada eso fue gracias a mi transformación personal es que fue muy brutal ¿quién me dijo que lo tenía que hacer? ¿seguís una estrategia Susana? no empecé a hacer lives de manera canalizada o sea todo esto era una cuestión mía intuitivamente a mí me venía la información y yo iba ejecutando y haciendo a ver todavía en ese momento como que las expectativas ¿no? el ego y tal no sé qué y lo tal y los miedos bueno estaba todavía en eso pero nada que ver con la Susana del pasado o sea nada que ver o sea un camino mucho más intuitivo ¿no? lo empezaste ya a disfrutar ¿no? ya lo empezaste a vivir desde otro punto totalmente 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 o sea pero desde el disfrute desde y cada vez más y más y más y más y más o sea esto solo va mejor y también saliéndote como que de esa creencia de que tiene que costarte tiene que no sé como ser difícil ¿no? para que nos pueda dar resultados para que pueda incluso como tú dijiste superar las expectativas yo siento que se hace difícil cuando estás haciendo algo que va en tu contra esto lo que voy a decir es un poco igual así que suena como que no pero entonces tiene no mira yo me reto todos los días ¿no? o sea quiero decir yo me puedo meter en el agua con hielo perfectamente con todas las resistencias que tenía en su momento y más voy a entrenar y a veces no tengo ganas y llevo mi cuerpo físico a límites ¿no? para testarme, probarme y sentir la incomodidad y demás pero hay que discernir en cuál es la incomodidad es decir es una incomodidad que te va a llevar a superarte a crecer a expandirte o por ejemplo ¿no? o sea es una incomodidad decir vale pues yo voy a dar este paso voy a dejar mi trabajo voy a emprender esto porque soy fiel a mí antes que hablábamos Carla y yo o sea y me voy a sentir incómoda y me voy a sentir mal y me voy a... tengo todas las dudas del mundo ¿no? entonces digo wow pues a lo mejor yo tengo que pasar por esto ¿no? porque es el proceso me lo estoy inventando del duelo o lo que sea ¿no? que estoy despidiendo o es que resulta que estoy incómoda porque estoy viviendo una relación de pareja que no es para mí porque estoy viviendo... me explico forzándote a saber en que no eres en algo... sí exacto en un lugar en el que no quieres estar entonces uno tiene que saber o sea si esa dificultad es para crear o es para autodestruir o para destruir esa incomodidad me lleva a expandirme a crecer o me lleva a hacer o me lleva a hacerme más pequeña ahí está ¿no? entonces si yo estoy sufriendo porque no sé cómo crear contenido porque no sé qué no sé qué porque no sé qué no sé cuánto a mí eso me está mermando yo cada vez que miro hacia los demás ¿no? y en comparación y en juicio y en crítica me estoy haciendo pequeña no me está haciendo expandirme si yo miro la cuenta de Carla y veo lo bien que lo hace y lo bien que no sé qué y toda... o sea digo madre mía que curradas están las historias y me inspira y me hace crecer y me hace expandirme bien si yo lo estoy haciendo desde un ojo crítico donde yo me estoy sintiendo pequeña y obviamente esto no es culpa de Carla evidentemente es una percepción todo es una cuestión de percepción pues a lo mejor no es el mejor mecanismo ¿no? entonces si yo todo lo estoy haciendo desde un lugar que cada vez me estoy apagando más y más y más y más como una vela porque no me enciende el alma pues por ahí no va a ser tenemos que tener en cuenta que hay muchas formas de hacer las cosas que es mentira eso de que hay una única forma de hacer las cosas un único camino para lograr no sé qué un único no sé qué un único no sé cuánto no cada quien tiene el suyo y ese es el mayor aprendizaje que puedes tener a crear el tuyo ¿qué pasa? que eso implica un camino de autoconocimiento y de autodescubrimiento que ahí vas a tocar todos los palos cuando me refiero cuando digo tocar todos los palos es pues va a haber momentos donde las cosas te salgan bien y todo vaya genial y maravilloso y fluido y todo tal y va a haber momentos donde dices tú a menudo proceso de maestría estoy viviendo y yo lo viví el año pasado como emprendimiento pero como sé o sea no sé cómo decirlo como sé hacia dónde voy y sé quién soy o sea para mí no es los resultados no determinan lo que terminan no sigues de ti yo tengo que saber el punto en el que estoy sin que eso sirva de justificación ¿eh? me explico no es ay es que estaba pasando por un momento no sé qué entonces por eso no necesito justificar nada o sea es como ya está o sea era lo que necesitaba vivir en ese momento gracias 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 por la experiencia que tuve sí prefiero que las cosas salgan de manera más fluida por supuesto porque soy una persona humana con ego pero sin más o sea no sé quién para juzgar ¿no? yo tengo en ese momento y ya cuando inicie en 2022 tenía tanta claridad de que este es mi camino pero tanta 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 que me da igual la forma es más lo que he descubierto ahora es que o sea desde hace ya un tiempo ¿no? y sobre todo desde el principio pero ahora todavía más es como tú defines tu forma en la que quieres hacer las cosas punto y se acabó por eso dejé de contratar mentores en general y muchos menos de negocios porque para mentora de negocios estoy yo anda que siempre digo esto ¿no? que la gente es que es así digo pero si yo lo tengo todo bajo la información solo se necesitan tres cosas para tener éxito en un emprendimiento lo digo siempre así uno tener un acceso a una información es decir que tú puedas fluir que tú puedas ser la creatividad a la que la gente habla ¿no? o sea si tú estás siguiendo lo que hace todo el mundo no estás siendo creativo no estás siendo tú no estás siendo auténtico entonces tú tienes que abrirte a esa creatividad que te va a hacer información de la forma que sea entonces a llegar a eso ¿no? tienes que y para eso necesitas apertura necesitas descanso porque la creatividad no viene del hacer 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 te tienes que permitir ser ¿no? siempre digo aprenda a ser más ¿no? hacer más entonces ese momento flow ese momento conexión es imprescindible para ser más creativo para que se te ocurran ideas para que se te ocurran cosas formas de hacer las cosas punto número dos tienes que tener seguridad y confianza porque como tengas todo seas súper creativo pero no confíes en ti no vas a implementar nada entonces tienes que tener confianza en ti mismo en ti misma esto significa que aunque yo ponga en práctica algo y no obtenga los dados que yo quiero y no sé qué yo no me voy a detener por eso yo voy a seguir haciéndolo porque hay un propósito superior y luego con tener un poco de contexto contexto me refiero a toda esta gente ya súper mega formada que ha hecho otros 300.000 millones de formaciones y negocios digitales no digitales de por favor no necesitas más información de verdad que no aplica lo que ya tienes madre mía madre mía o sea de verdad qué aburrimiento ya está y sigue por ahí y hazlo según tu intuición y lo que tú creas y focalízate en lo importante no te quedes en las florituras que también es otra cosa tenemos una tendencia estábamos en el acceso a tu creatividad seguridad y confianza y el último que tengas el contexto bueno el contexto es me refiero si yo estoy por ejemplo en el ámbito de los negocios digitales es ah ok sé que imagínate puede ser negocio digital o no digital o puedes tener un mix es como ok tengo que tener claro qué es lo que yo quiero ofrecer y a quién se lo voy a ofrecer y cómo lo voy a hacer o sea tener como ese contexto es decir vale tengo que tener claridad en la estructura que voy a seguir básicamente que esa es la parte como material y tangible o sea aquí hay como tres partes la parte que es más sutil espiritual que es la de ok soy creativo me baja información esta parte luego hay una parte interna de desarrollo personal de confianza y seguridad y luego hay una parte como más terrenal más de materializar es decir necesito tener cierta visión cierta estructura o sea el contexto para yo llevarlo a cabo porque eso tengo que tangibilizarlo materializarlo proyectarlo o sea de alguna manera o sea tengo que saber cómo voy a cobrar o sea yo siempre lo digo así que es muy y yo con esas tres cosas yo creo que no solo aplica para negocios sino para para todos los sueños que tú tengas en la vida ¿sabes? porque o sea hay personas en que les va a hacer felices el estar en una empresa y tener un cargo alto y está bien hay otra persona que le va a hacer feliz manejar un bus o sea y está bien no creo que cualquier cosa que queramos o sea está bien dentro del contexto que nos haga sentir plenos a cada uno totalmente y la verdad que tú o sea literal no he podido hacer como que más preguntas porque tu historia de vida es todo un un caso o sea viene con tanta tanta sabiduría y tienes tanta facilidad para expresar y exponer cuántos aprendizajes hay en el hecho de vivir tu vida plenamente ¿sabes? y no porque sea una vida perfecta sino que es una vida llena de experiencias que justamente es lo que te llena de vida ¿no? totalmente y Susanita hay una pregunta que a mí me encanta hacer para ir como que cerrando ¿no? ¿cuál ha sido tú crees algo que te encantaría decirle a esa Susanita del 2020 que empezó con toda esta revolución ¿qué te gustaría haber escuchado sabido en este momento? wow qué bueno qué bueno qué bueno pues en primer lugar que las que ese momento que estaba como viviendo bueno esto va a sonar muy cristiano lo que voy a decir pero era justo y necesario ¿no? o sea era perfecto en el momento en el que vine que no que no te tiene por qué gustar y no tiene por qué ser algo malo que lo de malo bueno es un juicio y sí tienes derecho a que no te guste pasar por un mal momento o sea porque ahora hay como ay no pues agradezco este momento de catarsis que estoy viviendo pues a lo mejor no agradezco el momento de catarsis pero sí agradezco el aprendizaje ¿no? totalmente sí que ahí yo no soy nada mister wonderfulista para eso la verdad es como muchas veces tapar el sol con un dedo y así y mira que yo soy de piensa en grande manifiesta y tal o sea pero yo no voy a tapar el sol con un dedo ni voy a decir esta emoción existe y el dolor no existe y no sé qué no sé cuánto y tal o sea lo estoy sintiendo no me voy a entretener ahí más de la cuenta pero ahora lo estoy sintiendo ¿no? porque eso es como muy querer tapar ¿no? entonces eso que es justo y necesario pasar por eso que tienes derecho a que no te guste pero eso no quiere decir que sea algo negativo y hay una frase que a mí me gusta mucho que es que la noche más oscura ¿no? o sea cuando justo el momento más oscuro es antes del amanecer ¿no? antes de que salga el sol sí claro entonces es como todo esto que estás viviendo todo esto que estás viviendo te va a llevar a un renacimiento que ni siquiera te o sea puedes ni siquiera imaginar porque eso es lo que ocurre cuando estás tú viviendo un proceso muy negro muy negro muy oscuro muy oscuro de mucha sombra bueno uno piensas que nunca vas a salir de eso ¿vale? es como que te metes ahí porque vuelta o sea vuelvo a decir lo mismo y antes lo estábamos comentando Carla y yo ¿no? que piensas que ese es tu mundo y esa es tu realidad y que solo existe eso porque es así o sea es como yo estoy viviendo un mundo y pienso que todo es esto ¿no? entonces yo me tengo que salir de ahí como diría Carla necesito salirme de la botella para ver la etiqueta porque si estoy dentro yo no la veo entonces necesito salirme de ahí para poder ver ¿no? entonces siempre que si yo estoy transitando un momento de oscuridad que nunca antes he transitado un momento que dices tú madre mía o sea es que en mi vida ahora o o o he pasado esto pero multiplicado yo que sé lo que sea es porque te espera también un renacimiento que nunca has vivido ni experimentado porque solo pensamos en lo que no sé cómo decirlo la expansión el crecimiento ok pero eso va a tener un precio a pagar que nunca has pagado antes te vas a enfrentar claro a situaciones emociones sentimientos pensamientos que nunca has tenido antes por los que nunca estamos yo creo que ahora también nos venden esto de que tiene que ser rápido tiene que ser inmediato tiene que ser o sea y esconden todo este proceso que cada uno tiene tiempos diferentes ¿sabes? entonces yo creo que es súper importante esto que tú acabas de destacar que o sea primero que todas las personas tienen caminos diferentes y como que hay o sea la magnitud de esa expansión de esos cambios de esa transformación es también proporcional a la magnitud de todas las experiencias retadoras que vas a transformar en el camino y no y no tiene que ser o sea no tienes que vivirlo como tú como tú decías con incomodidad con dificultad lo puedes vivir con facilidad pero eso no quiere decir que sea simple que sea que sea fácil ¿no? que puede ser simple perdón pero no tiene que ser fácil o sea que nos va a costar nos va a costar nos va a incomodar y creo que es muy 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 parte del camino y lo que me lleva a esta pregunta que quiero hacerte y que no sé para ti ¿qué ha significado? y esta es la razón de mi podcast ¿qué ha significado para ti la magia de sanar? para mí sanar significa simplemente ver desde otra perspectiva algo que te incomodaba que te dolía y transformarte ¿cuál ha sido para ti la magia de todo este proceso de sanación que has vivido? fíjate que es algo muy parecido yo siempre hablo de tomar conciencia que para mí es cambiar el filtro que es verlo desde otra perspectiva es que ahí está todo empieza cuando para sanar yo necesito hacerme consciente de algo para hacerme consciente de algo tengo que cambiar el filtro de las gafas con los que estoy viendo el mundo entonces empieza por ahí porque al final todo es una cuestión de percepción entonces en vez de verlo como algo la teoría es fácil luego cuando nos ponemos en la práctica y nos pasa algo que no nos gusta sale el ego a dar por saco y dice esto no me gusta y lo quiero cambiar como niños pequeños esto es así sí que es verdad que lo que te da esto es que cada vez ves antes el gran regalo la gran oportunidad el gran aprendizaje que hay detrás me gusta más oportunidad y regalo que aprendizaje porque todo el mundo está ya cansado de aprender dice mira yo me quedo como estoy que ya no quiero aprender más entonces es como la oportunidad el regalo de seguir expandiéndote y creciendo porque toda situación por muy incómoda y dolorosa que sea mira el otro día que analizaba yo una frase es que a veces necesitamos tocar el mismísimo infierno para darnos cuenta de que nos estamos quemando a veces estás en un lugar en el que no tienes que estar y tienes que tocar el infierno para darte cuenta de que te estás quemando porque tienes señales pero o no las vemos o no las queremos ver o no no llegó el punto entonces tú tienes que bajar hasta abajo hasta el infierno que yo digo y lo digo así de crudo para sentir que te estás quemando porque si no es como pues nada me he acostumbrado a esta realidad y esto es lo que hay y venga y a lo mejor estoy en un trabajo que no me gusta con una persona que no sé qué un entorno que no sé cuánto un entorno familiar lo que sea en un país en una zona lo que sea y para mí bueno me conformo y ni siquiera te das cuenta de que te estás quemando entonces con esto que quiero decir esta es la metáfora la vida a través del dolor a través de la sombra a través de la incomodidad a través de tocar emociones que son muy incómodas te está diciendo hey te estás quemando te estás quemando es como si tú te pones al sol si yo soy súper blanquita si si no me duele si no me empiezo a poner roja y me empiezo a doler yo no soy consciente de que me estoy quemando y si yo no soy consciente de que me estoy quemando es que a lo mejor cuando regrese ese día de la playa tropecidas mil horas más tarde no la cuento porque no me he dado cuenta de que me estaba quemando seguiría ahí y un día y otro día y otro día y otro día y otro día entonces el regalo es que o a través de una enfermedad por ejemplo o a través de cualquier somatización o cualquier dolor emocional lo que sea que estés viviendo el regalo es te estoy diciendo que te estás quemando y no te estás enterando y si yo no te aviso probablemente mañana vuelvas a la playa a insolarte otras seis horas pasado mañana vuelvas a hacer lo mismo y al cuarto día no lo cuentas te estoy avisando y claro es doloroso porque tú dices llegas a tu casa te pegas una ducha te ves al espejo te ves la piel toda roja quemadísima te empiezan a salir ampollas por todos los lados y te dices es que el sol estaba muy fuerte es que hay que ver porque mira que piel y me quejo y me quejo del sol y me quejo de mi piel y me quejo de todo cuando te estaban dando un aviso maravilloso por cierto que te podías mover o sea simplemente te podías mover claro pero yo no me doy cuenta hasta que ya me duele mucho ahí también tenemos que ver donde está el límite de cada uno el límite normalmente de cada uno va a depender de su historia su programación sus heridas y sus cosas vale es igual que hay personas que dicen yo conozco un yo conozco un tío que me dice no sé qué y yo lo mando a la calle en cero coma y hay otras personas pues que aguantan y aguantan aguantan un abuso verbal súper fuerte y hay gente que incluso llega hasta el tema físico quiere decir ¿dónde está el límite? pues va a depender de ti de tu programación de tus heridas o sea hay gente que ya digo con cualquier frase así un poco tal manda paseo al chaval ¿no? o el señor o lo que sea claro es como que como tú decías de termostato ¿no? wow me ha encantado porque yo amo amo aprender a través de analogías y me ha encantado esa analogía del sol y de hazte del infierno cacho o sea puedes estar todo el día en el sol pero si no tocas el infierno no te vas a dar cuenta que te estás quemando me ha encantado esta frase y de que tenemos la capacidad de retirarnos ¿no? de ahí y Susanita quisiera por favor que nos compartas tus redes ¿dónde te encuentran? ¿cómo pueden trabajar contigo? pues a ver yo manejo principalmente YouTube e Instagram en YouTube comparto entrevistas maravillosas con gente extraordinaria como Carla ¿vale? guiño 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 tenéis que pasaros por ahí de verdad es un contenido muy diferente a lo que suelo hacer es decir para mí cada red social tiene un contenido distinto de momento YouTube lo estoy dedicando para esto para compartir con otros compañeros y demás y también es podcast ¿verdad? eso es también es podcast eso es tanto en Instagram como en YouTube me encontráis como susanamontesv de Vázquez de mi segundo apellido pero es susanamontesv y en Instagram que es mi principal también estoy en TikTok pero bueno es el mismo contenido que en Instagram o sea que bueno en el podcast también me podéis encontrar como susanamontesv que también en Spotify y en todas las plataformas no me podéis encontrar y en Instagram que es mi principal ventana actualmente pues ahí sí que ya comparto como digo yo tanto en el feed como en las historias estoy todos los días ahí que me gusta mucho también dar un poco el coñazo por ahí también me podéis encontrar y como decía antes Carla en su presentación tradicionalmente yo trabajaba con grandes transformaciones personales ¿esto qué es? pues yo todo lo que he vivido después acompañaba a la gente a hacer ese trabajo de transformación personal que son procesos que duran varios meses ¿cómo lo hago? a través de mentorías grupales a través de mentorías privadas y a través de retiros presenciales para mí un retiro es una experiencia de transformación personal tiene digamos que una una parte yo le llamo como un efecto de onda expansiva es como que te catapulta es un catalizado un retiro yo siempre lo considero así y luego ya hay procesos más largos mentorías grupales y privadas digo esto porque el próximo retiro que voy a hacer es en septiembre aquí en Galicia en Lugo en Antas de Gulla del 20 al 22 de septiembre por si alguien nos está escuchando que es el retiro el último que tengo para este año disponible y bueno a eso también le voy a dar una vuelta o sea que no sé si va a ser el último retiro presencial y adicionalmente la semana que viene voy a abrir como una nueva línea de negocios para la gente voy a abrir lo que yo llamo mi consultorio online entonces como digo antes trabajaba con procesos más largos y ahora voy a abrir como esa parte de consultas más concretas consultas sueltas entonces ahí ya es como puede haber una consulta por llamada puede haber una consulta más pequeña por whatsapp que simplemente es una duda puede ser por teléfono puede ser voy a incorporar también como herramientas el tarot y el oráculo que a mí me encanta canalizar a través de las cartas que yo sé que hay mucha gente como que le llama la atención todo ese tipo de cosas y bueno yo lo utilizo de una manera muy muy consciente y para mí es una herramienta que tiende puentes entre las personas porque generan conversación o sea a mí me permite como tirar del hilo que yo le llamo entonces me permite bueno es como una brecha que yo utilizo para tirar del hilo y a la gente pues también le gusta porque le aporta información siempre está bien recibir un mensajito y demás aunque yo digo que muchas veces no me hacen falta las cartas pero porque me viene la información pero sí que es una herramienta que yo utilizo y eso es un poco pues mis dos líneas de negocio actuales las personas que están buscando un trabajo mucho más profundo y bueno pues de más implicación a todos los niveles de tiempo energética de dinero también o consultas ya desde 11 euros que se pueden hacer en diferentes formatos para aquellas personas o bien que estén empezando oye yo no sé cómo trabaja Susana quiero trabajar con ella o bien para personas que a lo mejor ya tienen un trabajo grande 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 y dicen oye pues yo solo te quiero consultar esto o quiero tener una sesión de claridad y visión para mi emprendimiento esto me lo pide mucho muchísimo es como un poco el feedback profesional o tú cómo lo ves o crear un plan de acción o cuatro pasos tengo una energía muy de tierra o podrías hacer esto o lo otro o empieza por aquí o que te falte el impulso o sea como este tipo de cosas que me piden también como muchísimo a veces son consultas a nivel personal oye cómo puedo tal o estoy muy tengo un bloqueo grande y no ese filtro que decíamos esa magia de sanar no doy cambiado el filtro o sea no doy no puedo ver esta situación desde otra perspectiva pues aportas una perspectiva diferente y se va a hacer lo que yo llamo mi consultorio online así que esas ¡qué hermoso! las visiones o sea de todo este giro que estabas dando de tu empresa qué lindo que o sea toda esta transformación y saber que es lo que te llena y disfrutas en este momento y quién sabe ¿no? lo que se viene de verdad gracias 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 por compartirnos todas estas herramientas por todas estas experiencias por tan linda energía que has inyectado aquí estoy súper agradecida y de verdad espero que el universo y Dios te regrese en esto millón y aplicado por mil y yo voy a dejar igual tus notitas tu información en las notas del episodio para que te puedan conocer y expandirse con tu linda energía muchísimas gracias Carla es un placer repetiremos como las natillas porque me ha encantado de verdad muchas muchas gracias muchas gracias gracias